Título de la obra Concierto Mar y cielo Autor Evel Garcés Técnica Tinta hindú y tinta china sobre papel cartulina Medida de la obra 60 centímetros por 90 centímetros Lugar y fecha de producción La sinfonía de los sueños Querétaro, 1991 México Obra a la venta Busco galeristas Para exponer y vender mi obra También editores Me gustaría editar un libro con toda mi obra Me gustaría que Conaculte y Bellas Artes me apoyen Ya que fui estudiante de Bellas Artes De Música y de Artes Plásticas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!